Cuando dejes de perseguirlo, cuando dejes de estar todo el rato ahí buscándolo, esperándolo, entonces es cuando lo comenzarás a atraer. En el vídeo de hoy te quiero hacer reflexionar una vez más, pues para que dejes de impacientarte, dejes de sufrir y a partir de ese momento comiences a recibir. Y antes de empezar con el vídeo de hoy, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, María Torres Moros, que actives la campanita de notificaciones de todas mis redes sociales para que así no te pierdas nada de lo que voy compartiendo, porque subo un vídeo cada día. Y ahora vamos con el vídeo de hoy, cuando dejes de perseguirlo, comenzarás a atraerlo. Hola soñadores, espero que estéis muy muy bien, espero que estéis pensando en positivo, que estéis yendo a por vuestros sueños, que estéis dejando de lado ahí, ignorando eso que no queréis. Y sobre todo, espero que os esté llamando de cada día un poquito más, porque ahí está la clave de todo, de no tener que estar necesitando, esperando y de saber seleccionar ya por fin lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Mirad, estoy retransmitiendo por dos redes sociales a la vez, tanto en Instagram, que estoy mirando por aquí, y Facebook, que miro aquí hacia el frente, y después me veréis también en YouTube, así que no os preocupéis porque os ando mirando a las dos cámaras. Mirad, esto es por lo que sufren tantísimas personas que también yo estaba así hace unos años. Cuando tú estás todo el tiempo, todo el tiempo estás esperando, estás necesitando, ¿y qué sucede? Que tú quieres algo, tú tienes un sueño, y ese sueño pues no llega. O si quieres una relación de pareja, o quieres una persona, estás tanto persiguiendo eso que te falta, porque tú piensas que eso es lo que te va a hacer feliz, que no llega, que lo alejas de tu vida. Y algunas veces, cuando tú estás necesitado de amor, tienes carencias de amor, lo que atrae a tu vida, pues te genera más vacío interno. Mirad, cada vez que vosotros estáis buscando algo o alguien para ser más feliz, eso es una reacción desde tu miedo, desde tus vacíos. Por eso no puedes atraerlo, por eso no puedes manifestar eso que tú tanto quieres. Ahora bien, yo no sé si os ha sucedido alguna vez que habéis dicho, bueno, vale, pues ya está, ya dejo de esperar, ya dejo de buscar y decir, como yo he hecho algunas veces, que sea lo que Dios quiera. Cuando decís que sea lo que Dios quiera, y ahí ya no esperáis nada, es cuando comenzáis a atraer lo que vosotros tanto buscabais, porque ya no estáis necesitados, ya estáis, habéis dicho, bueno, me enfoco en otra cosa, me enfoco en mí, dejo de perseguir a esta persona, dejo de decirle a Dios y a la vida. No, 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 es que tiene que ser esta persona. Cuando tú estás continuamente forzando a Dios y la vida de que las cosas salgan como tú quieras y no como Dios quiere, entonces las cosas no salen bien y de cada vez las alejas más o lo que llega a tu vida, pues no te va a gustar. Esto se aplica a sueños, metas laborales, a metas o sueños a nivel de tu salud, de tu área económica, de tus relaciones, y es que claro, vosotros lo habéis comprobado y en todos los vídeos os lo estoy compartiendo, que cuando tú estás todo el rato pendiente de alguien es porque tienes miedo, miedo a que eso se te vaya de tu vida, ¿no? Entonces cuando actúas desde el miedo, lo alejas todo de ti. ¿Por qué? Porque no te sientes pleno ni plena. Cuando tú no has aprendido a amarte, a disfrutar del tiempo contigo, siempre tienes miedo de perder a lo que tienes ahora o lo que más te deseas es atraer algo o alguien para sentirte más feliz, para sentirte completo, porque tienes vacíos internos. Y todo eso, pues viene de heridas, de la infancia, que quizás tú todavía no sabes cuáles son esas heridas y que por eso todavía estás buscando fuera lo que todavía no sabes trabajar dentro de ti. Y claro, pues así no suceden las cosas. Cuando tú ya empiezas a sanar todo esto, como siempre te comparto en los vídeos, que si no habéis visto todavía ningún vídeo mío, os invito a que os suscribáis a mi canal de YouTube porque ahí se llama María Torres Moro. En mi canal de YouTube encontraréis todos mis vídeos, los más importantes, ordenados por listas de reproducción. Así que empezar a ver esos vídeos, porque yo siempre os digo que el primer paso es amarse a uno mismo, estar bien con uno mismo. Cuando tú empiezas a sanar todas esas heridas, que todos tenemos heridas de la infancia, aunque todavía no las sepas ver, cuando empiezas a sanar eso, cuando empiezas a amarte, a estar bien contigo, a ya no estar esperando a que venga tu media naranja, ni que te rescate alguien, pues entonces comienzas a recibir eso que tú tanto quieres. Sucede así. No sé a cuántos de vosotros nos habrá pasado esto. Que estáis empeñados, por ejemplo, mi tema que es las relaciones, estáis empeñados en una persona y venga que tiene que ser esta persona, y llegue esa persona a vuestra vida, y vosotros todo el tiempo enfocados en esa persona para que no se vaya. Y claro, esa persona, como está viendo el miedo que tenéis de que se vaya, precisamente, pues se va. Se va porque estáis desde la carencia, desde si se va esta persona, ¿qué hago yo? Si es lo que me da la felicidad, lo que me hace sentir bien. Por eso, cuando tú ya dejas de prestar tanta atención, porque tú ya no tienes miedo, porque tú ya sabes estar bien contigo, eres feliz contigo, y con la otra persona, ya dejas de perseguir, ya dejas de esperar, ya dejas de buscar, entonces resulta que cambian los papeles y que esa persona, pues comienza a interesarse más en ti. Pues así sucede con todos los sueños en nuestra vida, con todo lo que tú quieras ver manifestado en tu vida, con todo lo que tú quieras atraer en tu vida. Cuando ya dices, mira, yo ya estoy muy bien, no necesito de nada ni de nadie, como somos energía, pues tu energía cambia. Y como cambia tu energía, cambia esa vibración que vamos emitiendo y atrae, pues más motivos para estar feliz. ¿Se entiende todo esto bien? Os voy leyendo por aquí, por Instagram, por Facebook. Me dice Luigi, cuando una chica me dijo hace unos años que yo no le interesaba nada conmigo, le respondí, bueno, ya a otra cosa, y me olvidé de ella, al menos ella ya estaba detrás mío, así es. Cuando uno dice, mira, pues que sea, yo esto me ha pasado muchas veces, cuando yo digo, mira, que sea ya lo que Dios quiera. Cuando dices esto, pues lo dejas también en manos de algo superior a nosotros, que todo lo sabe y que todo lo ve. Y ahí cuando tú estás enfocado en ti, disfrutando del tiempo contigo, no pensando tanto en cuándo llegará, en quién será, precisamente ahí es cuando comienzas a recibirlo, como dices tú Luigi. Herida de la infancia, impresiones tempranas. Claro, cuando uno tiene todo eso, uno espera de fuera lo que todavía no he encontrado dentro. Tú estás esperando que llegue una situación que te haga más feliz, tú estás esperando que llegue esa persona que te rescate y te haga más feliz. Y claro, estás poniendo todo ese amor y esa felicidad en un trabajo, en mejorar en algún área de tu vida, algo externo a ti. Y es que eso externo a ti, ya sea de relaciones o de trabajo, o el área de la salud, la economía, todo eso que tú quieres atraer a tu vida comienza dentro de ti, hasta que tú no estés bien y te sigas trabajando y sigas creyendo. Porque cuando uno tiene fe, cuando uno cree, entonces ya deja de esperar, ya no te desespera, porque sabes que eso lo vas a recibir, vas a recibir lo que tú tanto quieres, incluso muchísimo mejor. Por eso ahí está la fe, dejarte llevar, fluir con la vida. Cuando tú pones resistencia, eso es, cuando tú te empeñas en que tiene que ser esa persona y tiene que ser de esa manera, no le permite que Dios, que la vida, pues te presente lo que encaja contigo. Quizás no es de esa manera, quizás no es ese el camino exacto, es por otro lado, pero ese es el camino, el mejor camino para ti. Así que todo esto es muy importante para toda la área. Como dice Rebeca por aquí, fe. Así es, cuando tienes fe, entonces ya dejas de perseguir algo y dejas de buscar algo, porque sabes que si tú estás poniendo de tu parte eso que tú tanto quieres, va a venir a ti, porque lo vas a atraer por la vibración que tienes. Así que se trata de ir disfrutando del camino, que cuando aparezcan esas pruebas, que siempre aparecen pruebas y obstáculos, pues mantener ese entusiasmo, esa fe, de que detrás de todo eso, pues viene lo que tú quieres, ¿no? y no tratas de esforzar nada en la vida. Cuando esfuerzas algo, es que por ahí no es. Cuando estás esforzando algo para que encaje, es que no es tu persona, es que no es el camino. Permite que Dios te presente a las personas y permite que Dios te presente ese camino, porque así, ese camino es el que te va a conducir a lo que tú quieres. Tengo un comentario. Diego, dime, dime por aquí, os saludo también por Facebook. Hoy cambiamos de decorado, como veis estoy en otro sitio retransmitiendo, se ve de otro color. A ver, los comentarios por Facebook no me aparecen. A ver, no me aparecen por aquí los comentarios. Los leeré luego. No os preocupéis. No os preocupéis si me habéis comentado en Facebook que los leeré luego. Marisa, ayer me encontré una pluma grande, blanca, la he puesto de pasapágina. Qué bien, Marisa. Hola, Ponce. Así que espero, espero que esto os haya servido para para reflexionar, para dejar de estar esperando desesperadamente, para dejar de esforzar, para dejar de perseguir a la persona que tiene al lado quizás. Cuando dejas de perseguir, cuando dejas de estar muy pendiente, entonces, cuando comienzas a atraerlo, cuando comienzas a atraer lo que es para ti. Para todas las personas que os hayáis incorporado ahora al directo, al vídeo, pues podréis volver a verlo. Y si veis que hay alguien de vuestro alrededor, de vuestro entorno, que necesite escucharlo, pues ayudarme también a compartirlo. Podréis dejarme vuestros comentarios, vuestras preguntas, aquí, tanto en Facebook, como en Instagram, como en YouTube. Y para todas las personas que queráis empezar a sanar vuestro niño interior, vuestra niña interior, pues ya sabéis que tenéis que empezar por mi primer libro y seguir con todos los siguientes. Mi primer libro es este, El amor de tus sueños, y os va a ayudar a sanar esas heridas, que precisamente, esas heridas son las que os hacen estar persiguiendo, estar buscando fuera lo que todavía no sabéis daros vosotros, a vosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Cuando uno está bien, cuando uno está bien con uno mismo, ya dejas de esperar, ya tienes fe, ya dejas de reclamar, ya dejas de buscar, porque cuando estás bien, la vida te presenta, pues, eso, que encaja contigo. Hola María, te envío un saludo muy especial para ti desde Cincelejo, Colombia. Os saludo a todos los que estáis por aquí, Instagram, Facebook, en YouTube, y como siempre os digo, recordad que os merecéis lo mejor, no os podéis conformar con menos y que los sueños, por supuesto, que se cumplen, pero para las personas que nunca se rinden. Si queréis seguir entrenándose conmigo, aquí debajo dejo mi página web mariatorremoro.com y una cosa muy importante, que se vaya quien se tenga que ir y que venga quien tenga que venir, que yo ya, esta vez, no me muero. Que tengáis una feliz tarde, un feliz día a los que me veis desde otra parte del mundo. Nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos. Os amo mucho. Porque los sueños se cumplen, los sueños se cumplen. y en los sueños se cumplen.